¡Pésima fiesta anti-baile, Berry! La primera vez que bailamos así fue el año pasado. Me acuerdo. Cuando te dije que terminaríamos juntos, me dijiste que estaba loco. ¿Por qué lo estás? Sí, pero te encastié. Parece que tú ya el mundo está contento. La primera vez que bailamos así fue el año pasado. Solo es un baile. ¿Lo terminas conmigo? Sí, Lore. Cuando te levantes y le muestres a todos lo que mereces. ¿Cuánto te mereces ser la reina de este baile? ¿En serio vas a hacer esto? ¿Qué? ¿Hacerte caminar? ¿Hacer que te levantes para que todos vean lo mentirosa que eres? ¡Sí, levántate! ¿Qué ocurre? ¿Sabías que puede caminar? Debes saberlo con toda la terapia que está tomando. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Déjame, imbécil! ¿Me obligarás a echarte de otro baile, Hudson? Está bien esa falta. Buena idea, cabezón. ¿Y qué ves, Jar Jar Binks?